Cuando digo que te amo, piensas que te estoy mintiendo Echándome en cara que no sé querer aunque lo intento Una bachata de aventura, mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Y dejamos pasar la noche a ver cuánto dura la mentira Que me vuelve y no me quiere decir Pa' que tú me dijeras, daría lo que fuera Porque yo necesito tenerte aquí a mi vera No me hable de que nuestro amor sea de novela Que siempre llega lo crédito al final aunque me duela Y yo sé que va a doler de pedirlo cuando no te quieras Y el tiempo cura todo casi pero por aquí El tiempo no pasa y en el pasado me quedé Suponiendo que el futuro que esperas será sin mí Una bachata de aventura, mano en tu cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Y dejamos pasar la noche a ver cuánto te dura La mentira que me vuelve y no me quiere decir Se te nota, tú sabes que se te nota Te voy a comer la cara, te voy a comer la boca No me doy por vencida, yo no acepto la derrota Tú quédate conmigo y no olvidamos de ese idiota Una bachata de aventura, mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Dejamos pasar la noche a ver cuánto dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Se te nota, está de aventura, mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Dejamos pasar la noche a ver cuánto te dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Una bachata de aventura, mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Dejamos pasar la noche a ver cuánto te dura La mentira que me guarda y no me quiere decir